El tema del agua en Guanajuato, capital. Bueno, seguimos un poco en Guanajuato, donde va a ser el Festival Indú. Un gusto tener aquí a Juan Sebastián Ávila, presidente del Consejo de CIMAPAC. Muchas gracias. Y a José Lara Lona, director del mismo CIMAPAC. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que llegan chavos ya a las instituciones. Ya es hora de innovar. ¿Cómo está Guanajuato en este momento? Que ha hecho un calorcito fuerte. Y bueno, pues se ve que no empieza a llover pronto, ¿no? Me imagino que llovería en junio, pero todavía no se ve claro. Esperemos que sí. Bueno, al día de hoy nuestras presas traen, dos de nuestras presas traen niveles arriba de la media. Lo cual nos garantiza que podamos seguir este, que podamos terminar el año sin ningún inconveniente. La esperanza y todo lo que nos dijimos. La esperanza y la presa de Mata andan alrededor del 85, 86% de su capacidad. La presa de La Soledad anda alrededor de un 36, 37% de su capacidad. Pero bueno, las lluvias comenzaron hace dos días. Ya empezó a llover en Guanajuato. Ya llovió hace dos días. Esperemos que... Sí, esperemos que continúe. Y bueno, aún así debemos de ser muy conscientes en la manera que estamos utilizando el agua para poder seguir abasteciendo la ciudad. Porque Guanajuato ha crecido mucho su población, ¿no? La zona sur yo creo que también demanda, no sé si lo mismo o más que el casco original, ¿no? Sí, efectivamente de las zonas que conocemos como la zona sur, ha tenido un incremento exponencial, diría yo. Estamos creciendo en el organismo a razón de más de 1.200 tomas al año. Y hemos hecho un esfuerzo para poder dotar estas tomas nuevas con la misma cantidad de agua. Esto pues trabajando muy de cerca con la recuperación de los volúmenes y caudales perdidos. O del agua que se pierde en el trayecto de las redes. Esto nos ha dado posibilidades de estar trabajando prácticamente con el mismo volumen en producción. Y absorber este incremento que de manera anual ha sido pues muy fuerte, ¿no? 1.200 tomas, estamos hablando de 1.200 casas, de más de 1.200 casas al año. O sea, por ejemplo, ¿el crecimiento en ese sentido no se ha frenado? ¿O sea, fraccionador que quiere permisos se le pueden dar? ¿No hay ninguna restricción? ¿O solo dependiendo de zonas? Bueno, el permiso de un fraccionamiento depende de varias situaciones. Muchas que dependen directamente del desarrollo urbano y otra serie de instancias donde trabajamos coordinadamente. Lo que a nosotros nos compete pues es la posibilidad de dotar de los servicios de agua, drenaje y saneamiento al fraccionamiento. Y en donde la disposición de líquido tenemos, tenemos un balance hidráulico suficiente. Esto no quiere decir siempre que el agua esté donde la necesitamos. Entonces, hay veces que es necesario realizar obras de cabecera para poder llevar estos servicios a donde se requieren o donde el fraccionador lo requiere. Y pues estamos justamente trabajando de manera conjunta para poderlo hacer de tal forma que también nos beneficie una zona de influencia adicional nada más al fraccionamiento. ¿Esta zona es con los pozos que se surten? Porque también hay pozos en Guanajuato, ¿no? Así es. Sí, tenemos la distribución del agua en la ciudad. Es la zona sur de la cual comenta el ingeniero Lara, que es de Marfil hacia Puentecillas, la cual está siendo abastecida por pozos. Y la zona histórica de la ciudad, la cañada, es abastecida con el agua de las presas. Y también dentro del mismo crecimiento de la ciudad, atendiendo a esta gran mancha urbana, en la avenida Universidad Santa Fe estaremos instalando un cajero automático del sistema municipal de agua, en sentido de ir a acercar la posibilidad del cobro pago a una gran cantidad de usuarios. ¿Ahorita hay que ir hasta oficinas centrales o pagar en las opciones alternativas? Tenemos la oficina central, tenemos la oficina en Marfil junto a la Glorieta Laurel y ahora tendremos este cajero en esta zona más los... Cerca de la Universidad Santa Fe. Sí, cerca de la Universidad Santa Fe. ¿Y cómo anda el cobro? En Buenos Aires, me acuerdo que era la gente puntual para pagar, no había un gran rezago. Mira, son... ¿Sigue así? Sí, son de las herencias que tenemos de la sequía que tuvimos en los ochentas tan fuerte. Tú todavía ni nacías en los ochentas. No, ya cargamos cubetas de agua. Yo sí me acuerdo de la sequía. Mira, es una situación que nos dejó marcados a todos y que gracias a ello los hábitos se nos quedan. Y tenemos la cubeta y cuando sacamos el agua de la regadera hasta que sale caliente. Esos hábitos creo que muchos de los guanajuatenses se nos han quedado y eso nos ha permitido también valorar mucho líquido. De tal forma que sí tenemos una de las mejores eficiencias comerciales del Estado, en donde esto implica que la gente, por toma, nos estén pagando puntualmente. Y en donde esto nos da posibilidades como organismo también de administrar los recursos monetarios y también los hídricos de una manera que podamos estar planeando. Es decir, esta cultura que tenemos arraigada es muy importante para la administración. No por ello tenemos que dejar el tema de la cultura del agua y por eso hay proyectos que directamente el Consejo Directivo le ha dado un énfasis muy fuerte en materia de cultura del agua. Muy bien. Bueno, ¿hay noticias de la nueva presa? ¿Se avanza o estamos ahí un poco detenidos por los fines de los ciclos gubernamentales? Sí, hay que decirlo. Es un proyecto complejo en su tema administrativo y obviamente... No, pues Bel Zapotillo, ¿cómo estaba? Bueno, la presa, aunque es obviamente mucho más pequeña en temas de derechos, en temas de permiso, conlleva el mismo trabajo. Entonces, lo que puedo compartir es que hemos estado trabajando de la mano con las autoridades estatales y federales y que vamos en un muy buen camino. Es decir, lo que se ha venido trabajando de varios años hasta la fecha, pues han sido pasos sólidos y los hemos seguido dando de la mano. ¿Es presa y planta potabilizadora? Sí, la línea de conducción. ¿No es tan grande? No, es una línea de conducción de alrededor de 30 millones de pesos que no es por mucho los acueductos a los que normalmente hacemos referencia. Muy bien. Y en materia de lo que me comentabas, esta escuela para mejor uso del agua, ¿cómo le llaman ustedes? Espacio de Cultura del Agua. Cultura del Agua. Tenemos un espacio de Cultura del Agua en Guanajuato. ¿Qué es el Espacio del Agua? Es una pequeña escuela, lo podemos mencionar de esta manera, en donde estamos trabajando junto con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y el CIMAPAJ. Es un espacio físico en donde estamos enseñando a los niños de diferentes escuelas de la ciudad de Guanajuato en donde cómo se debe de cuidar el agua, cómo se debe de utilizar, tener mejores prácticas. Tenemos una maqueta interactiva muy interesante en donde les mostramos a los niños el ciclo del agua, pero además les hacemos ver la situación de las presas dentro de la ciudad de Guanajuato y cómo debemos ir mejorando las prácticas en este momento, cambiar la manera en que lo venimos haciendo para que podamos seguir teniendo agua en el futuro. ¿Y lo mueven por escuela o invitan a los...? No, ahorita tenemos un espacio físico dentro de la estación de ferrocarril. El municipio de Guanajuato nos prestó este espacio en donde estamos recibiendo a los niños. Se hace una programación y semanalmente estamos recibiendo a niños. Ya que las escuelas no pagan el agua, pues ahora los niños se han llegado a ser bien. Esa polémica, ¿cómo va? Ya llegaron acuerdos con el gobierno con respecto a eso. Mira, el tema del... Porque ni edificios públicos ni escuelas en Guanajuato pagan el agua. En el tema de las escuelas en donde hay ahí una dotación gratuita que contempla la modificación a la ley, hemos tratado de... Bueno, hay que separarlo, ¿no? Por una parte el adeudo que tienen, que se tiene ya por parte de algunos planteles, y otro el consumo actual o corriente, ¿no? Es el que tiene un beneficio. Hemos estado trabajando muy de cerca para poder recuperar el recurso que se debe. Y por otro lado, pues también darle cabal cumplimiento a la ley en el tema de los volúmenes que tienen asignados de manera gratuita. También hay que mencionar que una vez que se pasan estos volúmenes, procede el cobro y que las escuelas han estado haciendo frente a ello, ¿no? Sin embargo, el tema más fuerte o delicado de este tema, pues es la cultura del agua, donde al existir estas situaciones, pues también es necesario reforzar, como bien lo comenta el licenciado, con acciones que ataquen directamente a los estudiantes, que ataquen directamente a la parte más sensible y la semilla, para poder seguir gozando de esta cultura que tenemos actualmente en años venideros. O sea, mantener lo que ya tienen. Es correcto. Y el tema del tratamiento. Leíamos noticias por el otro día de una planta de la universidad que no estaba funcionando y enviando agua, bueno, sin tratar al río Guanajuato, donde se supone que ya toda debería estar tratada. Mira, bueno, en lo particular de esta planta, nosotros hemos hecho la revisión, la llegada a la planta y la salida está conectada a un colector de nosotros. La parte de la planta que falló, en donde se dañó, la desconocemos porque no es una instalación de nosotros, es de la universidad. Lo que yo puedo compartir con... ¿No les piden asesoría? Sí, de hecho, hemos tenido un par de reuniones ya para ver este tema. Lo importante mencionar ahorita en este momento es que no derrama aguas negras la planta, sino está conectada a nuestro colector. Nuestro colector obviamente es conducido a la planta sur. Y en donde, pues, durante el trayecto son más de 8 o 10 kilómetros de colector que tenemos en esa parte de la infraestructura. Pues, muchas veces tenemos que luchar, y hay que decirlo así, contra el sabotaje o daño que tenemos a las instalaciones. Muchas veces el propio colector es dañado, los registros son dañados y tenemos que estarlo reparando. Esto produce... ¿Pasa muy serio? Sí, es una... ¿Pero cómo lo rompen? ¿Qué pasa? Bloquean los registros con sacos de arena para que brote el agua y que el río tenga un cauce significativo. Nosotros... ¿Pero qué objeto? Pues, pudieran ser varios. ¿Para regar o poder...? Mira, nosotros podemos rastrear hasta la parte que alcanzamos a ver, ¿no? Porque muchas veces al margen del río hay propiedades privadas y no podemos, obviamente, hacer esta revisión a mayor detalle. Pero la labor de nosotros, pues, implica estar trabajando sobre el mantenimiento del colector, que no es una tarea menor. Y, sobre todo, también identificar todas estas descargas que pudieran estar de manera ilegal. ¿No crees que el agua en el cauce del río esté tratada? Que no se contamine. Es correcto. Y que el agua que está, aguas negras, se conduzcan a otra planta de tratamiento en un colector. Sí, en un colector. Bueno, pues, ¿qué problemas con esta situación? ¿Algo más que se nos quede en el tintero? Pues, agradecer... La gente puede estar tranquila en Guanajuato. Agradecer al... Sí, en el momento no hay programados, obviamente, tandeos. Esta temporada de lluvias es importante. ¿Cuándo fue el último año que se hicieron tandeos? En el 2012. 2011, 2012. Ya aguanté. Sí. Hubo ahí una parte muy anómala respecto a las lluvias. Llovió lo suficiente, pero no en los lugares donde tenía que llover para que lo captaran nuestras presas. Y por eso se hicieron los tandeos. Ahorita no hay programado. Creemos que con la temporada, como viene de lluvias, será suficiente. Y, pues, pedirles siempre que nos ayuden no tirando basura. Es importante por la infraestructura que operamos que no se dañe. Y tener ese cuidado en el consumo del agua. No porque tengámoslo aguas en presa, pues, quiere decir que podamos hacer dispendio de ella. Que, como tú dices, en Guanajuato sí existe una conciencia de esto, pero hay que mantenerlo. Es correcto, sí. ¿Las redes en buen estado hasta donde? ¿Las del Centro Histórico, por ejemplo? Justamente el día de hoy estamos teniendo una intervención en el Centro Histórico, en una esquina del Jardín Unión. Estamos haciendo algunos trabajos de sectorización. Son trabajos que tienen que ver directamente con el funcionamiento de la red, con el adecuado funcionamiento de la red. Y en donde eso también a veces implica cortes. Entonces, ahí pedimos mucho la comprensión de la ciudadanía. Estos cortes serán un lapso de tiempo que menos afecte las actividades cotidianas. Pero son muy importantes estas actividades para poder tener una instalación, una red, una disposición de líquido adecuada. Entonces, el día de hoy estaremos trabajando ahí en el Centro Histórico. El día de mañana estaremos restableciendo el servicio. Los trabajos van bien y con esto estaremos concluyendo los trabajos de sectorización de toda la ciudad. Muy bien. El tráfico a lo mejor un poquito afecta. Bueno, zona peatonal. Zona peatonal. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Sebastián Ávila, José Lara, es presidente del Consejo y director general del Sistema Municipal de Agua Potable en la capital del estado. Donde sí, sí hay un serio trauma con el tema del agua producto. Lo que ya mencionaba el ingeniero Lara, una historia complicada del siglo pasado. Que no se ha repetido por fortuna. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Regreso en un momento. Voy a una pausa.